¿Cuánto dura una hora para vos? Donde la libertad de los sentidos pierde la noción del tiempo. ¿Cuánto dura una hora para vos? Banda Sander, espacio literario, recitales, entrevistas y vos como nuestro invitado. Y te pregunto a vos, a vos, a vos. ¿Cuánto dura una hora para vos? Para vos, para vos. La libertad de los sentidos pierde la noción del tiempo. La libertad de los sentidos pierde la noción del tiempo. Donde la libertad de los sentidos pierde la noción del tiempo. La libertad de los sentidos pierde la noción del tiempo. Y te pregunto a vos, a vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!